Música Los vayas a ver en la calle os lo aseguro que os vais a hinchar a ver en la calle porque es una chigota que está siempre en la calle y además que disfruta con ellos y tenemos por un lado a su autor a Juanjo Pascual ¿Qué tal? Bueno, soy director, autor un poco de todo, músico ¿Todo? ¿Porque este año toca la guitarra? No, no lo toco En los ensayos los estoy tocando cuando falta alguno Yo hago de todo Toco el piano, la guitarra, canto, afino Mira que he tocado la guitarra Te he visto tocando la guitarra No, pero no salgo de guitarra, no ¿Y Norman qué? ¿Este año a descansar? Este año descanso completo ¿Cómo ha sido eso? ¿Por qué descansaste? Bueno Hay varias cosas Mucho ansio padre y demás Yo creo que todo grupo necesita en un momento dar un descanso Para renovar, coger ganas otra vez Ideas nuevas Y volver Con mucha ilusión Volver a ilusionarte Sobre todo El año que viene otra vez, ¿no? Sí, por supuesto Norman Plaza Director de la Chigota de Roqueta Una de las chigotas que está de moda últimamente Y bueno Hemos tenido Unos buenos tiempos Unos buenos años Juanjo ¿Qué tal? Este año Metió en la Federación Sí, pues soy tesorero Así que hicieron En la elección A los cannavaleros ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Cómo lo has vivido de fuera? ¿Cómo lo estás viviendo de dentro? ¿Cómo trabajáis? Bueno, yo siempre he sido un tío guerrillero Y tuve que aprovechar la oportunidad de meterme dentro Para tirar del carro Básicamente Ya el puesto de directivo ya me daba igual Realmente Pero era entrar y aportar ¿Cómo lo estoy viviendo? Pues bueno Se ven las cosas de otra manera Por los impedimentos Por las dificultades Por todo el esfuerzo que hay que hacer En la hora que hay que echar de tu tiempo Que eso no se ve ¿Con qué dificultades? ¿Con qué trabas o dificultades vos estáis viendo? Bueno, estamos contando que el ayuntamiento Nos está apoyando bastante Los tres últimos años Nos está dejando la gestión Pero si es verdad luego pues Que eso Llevarlo a la práctica No es como La idea de llevarlo a la práctica Luego es complicado Complicado porque Te tienes que ceñir a unos presupuestos A unas partidas Y luego las ideas que tú tienes Pues bueno Quizás Esto es como un barco que va poco a poco Y va desplazándose Pero muy lentamente Sigue navegando Pero no es tan drástico el cambio Como tú querías O a lo mejor Se irán haciendo otros años Otros años posteriores ¿No? Pues Sí Yo creo que también poco a poco El tema de ir Progresando Poco a poco Además creo que Hablamos siempre de Monse Lo estoy haciendo muy bien Pero en Monse Está Juan Jotú Está Conchita José Vizcaíno Jesús Alonso Y Jesús Alonso Y Jesús Alonso Sí Realmente el objetivo sería Llegar el carnaval A la ciudad Entonces pues estamos Poco a poco Introduciendo novedades Y A ver si llega Tanto en las actividades de calle Como en el concurso Hacerlo más Más digno Más llamativo Introduciendo premios nuevos Y concursos en la calle ¿Vale? Y eso se trata ¿No? Que esto sea grande Que se conozca Y que venga otra generación Y siga Y la siga disfrutando Como la hemos disfrutado Y la estamos disfrutando De hecho Pues vamos a hablar de Chirigotas ¿No? Venga Que el programa de Chirigotas Vamos a hablar de Chirigotas ¿Cómo veis el nivel de Chirigotas? ¿Cómo lo estáis viendo estos últimos años? Que los dos habéis salido Y ya vais saliendo muchos años ¿Cómo lo veis? Bien Estos últimos años Muy bien Yo creo que Que cada vez vamos Que cada vez va la cosa mejor ¿No? Y Lo que haría falta Pues a ver si se animaron más Pues más gente Más grupos Y demás Que Nos juntáramos a lo mejor Con diez grupos De Chirigotas Que Aparte independientemente De las de fuera Pero bueno Como dice Juanjo A ver si con lo nuevo Que ha entrado Y demás Pues Se vuelve a ilusionar la gente Y volvemos a Lo que había Pues prácticamente antes Cuando empezamos Cuando empecé yo En este caso Que había bastantes grupos Mucha gente Y eso Y en nivel Pues yo creo Cada vez Cada vez va Mejor ¿No? Volviendo Volviendo un poquito Vosotros que Que salís tanto fuera Que vais a ir a Málaga Quitando también Cádiz también Sinceramente ¿Cómo veis ese nivel Con respecto al migriano En cuanto a Agrupaciones Sino a calidad? Bueno Es diferente Son Humores diferentes Grupos trabajadores diferentes No por cual mejor Sean los de fuera O los de aquí ¿Sabes lo que te digo? Que no O sea que no No sé No sé Es porque sea mejor O no Vaya a competir Si no Se provee Otras experiencias Diferentes Y demás Está claro Que los que salimos O los que Han salido fuera a cantar Es porque Porque vi otra experiencia Por cantar más Pero te preguntaba Por eso Por el nivel que veis Como lo veis Con respecto al migriano Tampoco hay Mucha diferencia Al fin y al cabo Creo que tú dices Quitando un poco Cádiz Que es algo más profesional Más de otra historia Bastante profesional Prácticamente Se dedican A ello Muchos grupos Sí Juanjo Hablábamos con Con Iván El tema De las redes sociales De poderlo Hacerlo todo Un poco más dinámico Más divulgativo En vez de tan informativo Espero que hayáis tomado Nota de eso ¿Cómo veis Esa opción Si Barajaya es opción Si estáis trabajando En ello De forma seria ya Hombre Lo estamos viendo Porque realmente La gente está cada vez Más en el móvil Y ahí es donde Se entera de las cosas Y donde Escucha las cosas Y donde ve Las cosas en directo Entonces Es una realidad Y entonces Sí es verdad que este año Parte del presupuesto Lo hemos desviado A esa partida A que vaya más Más presupuesto A las redes sociales Pero quizás en el futuro Vaya más todavía O sea Tiene que ir más Más inversión En ese sentido Yo bajo mi Bajo mi punto de vista Creo que El carnaval infantil Y la divulgación O Que esté el carnaval En todas las redes sociales Creo que Lo más importante Que Yo creo que el tema Que Te habéis de tratar ahora Con mayor No es importancia Sino urgencia Sí Tú ten en cuenta Que a mí me están llegando Ahora actuaciones Todavía de la Chiricota del Milla Por un Facebook Que tenemos Desde hace años Y me han llamado Este año De Murcia De Zurgena Tú fíjate Tú fíjate Y son redes sociales Que ni movemos todavía A lo mejor Que ya estamos Con la Chiricota del Turqui Que cambiamos el grupo El bloque Y fíjate La importancia que tiene En realidad Todos los grupos Deberíamos de tener A lo mejor Hacer más hincapié en eso Es lo que he hablado con Iván Cada grupo individualmente Y luego la federación La federación a nivel grande Pero que los grupos También apoyen Con esas publicaciones Porque al fin y al cabo Todo se mueve por hashtag Y por todo eso Si entre todos Hacemos una piña Y un esfuerzo grande Es otro medio Divulgativo Sí Al fin y al cabo Yo creo que había que darle Un poco más de movimiento De que le faltaba De que no se enteraba De Bueno Pero si Ahora que él está dentro Lo decía Estaba Nicolás solo Prácticamente Sí Pero realmente Según Era el que lo movía todo Os fijaros Ahora que estáis más Y sé que estáis trabajando Ahora Coda a codo Lo que hacen seis personas Antes lo hacías Uno O dos O tres Sí Bueno Contarme Cómo maneja un director Y un autor Cómo maneja un grupo O sea Desde que empezáis Cómo gestionáis la idea Cómo la maduráis Cómo elegís el tipo Sí Bueno Básicamente No es que Lleguemos Y se le diga al grupo Oye este es el tipo Nosotros Por lo menos nosotros Nos juntamos Y pues se dan opciones Que tal Que se vota Oye este no Lo mismo tardamos más En sacarlo Pues juntamos por Junio Julio Cosas así Pues ya tienes que saber El tipo ahí Y al fin y al fin y al cabo Es eso Entre todos Se elige entre todos A partir de ahí Pues ya empieza a funcionar Cuando se cierra Empieza a funcionar Primero con el artesano Con el que te va a hacer los trajes Y ya pues Mi caso José Mi querido José Que ya empieza a cabilar A cabilar un poquito de la idea Se empieza con el paso doble Y ya pues empieza con la idea Junto con varios componentes Que ha tenido por ejemplo Con el Billy Y algunos más Que está claro Nosotros así es como hacemos todo Y Juanjo Nosotros sin embargo Nosotros Yo por ejemplo llevo en el móvil Mucha idea Y durante todo el año Estoy guardando ideas Para este disfraz Para este Para este Y cuando nos reunimos Tres o cuatro Que somos los que escribimos Hacemos repertorio Decidimos el disfraz Realmente Por ejemplo En mi grupo No participan todos En de qué vamos Realmente Quien va a escribir Es quien decide al final Y luego en base La idea Está por encima de todo En mi grupo Por ejemplo La idea está por encima de todo Si eso va con la idea Va con la idea Y si no No Entonces puede ser Una música increíble Pero si este año Vamos de esto No pega Eso hay que guardarlo O hay que dejarla Para otro disfraz Claro Una música Acorde también Claro Depende ya del criterio Que tenga el grupo Pues este año Los pasos dobles Es gracioso O no O 4x4 O 3x4 O queremos enfocarlo O queremos ser diferentes Este año Queremos tocar otra música O acabar de otra manera El popurri O la presentación O fin Ya cada grupo Lo que quiera cambiar Nosotros la verdad Que es que hemos ido cambiando De Lennon Luego de Ratones Luego de Fuimos de Gretli Fuimos de Intentamos cambiar El registro Y lo intentamos Por lo menos Que es complicado Pero lo intentamos Que no sea Todos los años lo mismo Incluso cambiar de músico Te puede hacer la música A una persona Y luego decidir Por lo que sea Queremos zonas diferentes Queremos que nos la haga otra persona O que afine a otra persona ¿No? Entonces Pues eso Se intenta Ten en cuenta Que es una obra artística Que toca música Letra Afinación Ejecución Y entonces Dura 6 meses Y Imagínate Adrezo Disfraz Qué letras se tocan Cuánto tiempo Dura cada letra Qué cortes Qué Qué traste Por dónde vamos Y luego todos los engarces Exactamente Nosotros por ejemplo En nuestro caso En la Chiricota Es verdad que somos Una democracia Pero dicta Aquí opina Aquí opina todo el mundo Escribe todo el mundo Pero luego al final Yo digo Esa letra para adelante O no Yo creo que Es como en todos sitios Tiene que haber alguien Que decida Alguien que No Hombre Si no No porque lo sea yo Pero en este caso Yo pienso que sí Que tiene que ser así Cesto y respeto A la gente que opine Que no tiene que haber Un director En un grupo Pero yo soy De los que dice De los que piensa Que tiene que haber Un director Sí o sí Tiene que marcar Las pautas De lo que es Un grupo Pero si no Sin disciplina Yo creo que no Pues que bueno No va a avanzar O avanzar O yo que sé Yo pienso que Es una figura importante La del director Sí Autor y director Lógicamente Tiene que haber Un compromiso entre los dos Y un entendimiento Lógicamente Y ya luego Pero el autor El que se encarga De hacer todo Repertorio Gestionar todo De hacer todo Repertorio Y el director El que se encarga Del ensayo Del día a día Que realmente Lo duro Claro De llevar a la escena Lo que queremos De la ejecución De la idea Que es ¿Quién tiene más responsabilidad ¿El director O el autor? Por igual Sí Por igual Porque Hombre Responsabilidad Yo que sé Es complicado Es complicado Hombre Por igual Yo pienso Que más 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 Un autor Al fin y al cabo Tienes que darle Al coco Vas Que escribo Que no escribo Está en tu casa A lo mejor De madrugada Tienes que ponerlo Al grupo Presentarlo Para gustar Entonces Es una responsabilidad Grande ¿No? Y luego Hacerle ver al grupo También La idea Puede tener una idea Pero si el grupo No la ve Es una complicación Que tiene Tienes que ver el grupo Ver la idea Y para ejecutarla Y meterse En el disfraz De lo que vamos Y defenderlo Por eso Es lo que hablamos Tiene que haber Entre los dos Una sinergia Sinergia Para que fría todo Sí, sí Habla Acordo Que el grupo Pues acepte también Entendimiento Autodirector Con el grupo Importante Pues si va Y no No cuadra Pues con el grupo Pues es complicado Es complicado Efectivamente Hablábamos Hablábamos fuera Y además Teníamos un debate Bastante chulo Que quiero que se repita aquí Hablamos cuando Hablamos del jurado De la puntuación De todo eso Pero en base a eso Cuando se evalúa A una chirigota ¿Cómo se evalúa A una chirigota? Por su gracia Por su cante Porque la chirigota Realmente Se conoce O lo vamos a ver ahora En la entrevista Que va Sergio Por la calle Se evalúa Por su gracia ¿Qué hacemos Cuando hay una chirigota Que la escuchas Cantadiza Gloria bendita Pero esta faltilla De gracia O es más Está más corta ¿Cómo se evalúa eso? ¿Cómo lo evalúa? Hombre Yo lo que veo Que si Te lo digo Por experiencia mía Nos habíamos llevado Repertorio súper graciosísimo Pero si luego La ejecución La hemos llevado mal No llega la gente Entonces si tú no llegas A lo mejor lleva A lo mejor Lleva menos gracia Pero que se llegue Porque esa gracia Se va a llegar Y se va a valorar Que lleva muchas gracias Y luego no la ejecutas bien No llega Entonces Bueno Ya te digo Yo lo que veo Es que Fuera Celu Fuera Yuyu Al margen de esos dos Que cambiaron quizá La modalidad En Almería En Almería Yo lo que veo Que cada vez Los grupos Van mejor ejecutados Más finados Y el plus Lo marca ya El humor En igualdad de ejecución Ya el humor El que decide Quién es superior Para mí Ese es mi criterio El humor Es el diferenciador Hay igualdad de ejecución Luego si hay una Una murga Que tiene mucho humor Y otra que tiene mucha ejecución Pues bueno Ya el criterio es el jurado ¿No? Sí Ahora como está la puntuación Por aquí O sea En Almería Y demás Los criterios Al fin y al cabo Es del jurado Valorarse De puntuar Pues yo pienso que Para un paso Se tiene que valorar Todo Cante Afinación Y letra Eso es otro tema Importante a la hora De puntuar Yo creo que tienes que tenerlo Clarísimo Sabes lo que está escuchando ¿Cómo le da a un jurado? Eso es una cosa Que se estaba también Hablando Intentando cambiar Desde la federación La forma de puntuar A los grupos ¿Cómo estáis tratando eso? ¿Se va a cambiar algo? Bueno Este año el jurado Si te hablo de directiva Este año el jurado Se va a renovar otra vez Pero vamos a mantener La estructura Que es un carnavalero Que haya un músico O varios músicos O del arte O de la cultura ¿Vale? Que haya de todo Porque es complicado ¿No? Es complicado Si metes gente Solo de carnaval Pero que no saben De música O de cante O de afinación Que no tengan oído O si metes Solo gente De conservatorio Pero no metes Carnavaleros Es complicado Hacer un jurado Con lo que tú quieras Realmente Porque claro Si luego llevas gracias De aquí y de Almería Pero el jurado O del carnaval Pues ya sabes Que son letras perdidas Porque si el jurado No sigue el carnaval Y no sabe quiénes son Los personajes del carnaval Pues estás tirando El repertorio A la basura Básicamente Pero bueno Eso ya va un poco A gusto O en consonancia Al grupo Porque hay grupos Que yo saco esta repertura Porque a mí me gusta Sacar un repertura Para hacerle rey a la gente Exactamente Como en vuestro caso Que soy gente Además que tenemos Los dos casos Completamente opuestos Antagónicos Y es verdad Yo soy más De tu lado Soy más concursero Más competitivo Y en vuestro caso Vais a la calle A liarla Y hacéis reperturas Para la gente También pensando Tienes que gustar a ti primero Pero Claro Eso está claro Pero al fin y al cabo Eso va un poco En la ejecución De cada grupo Tú te metes en un concurso De cante Y de copla Y de letra Y al final Pues la ejecución Tiene que pesar también El ingenio Y la ejecución En murga Porque Porque Claro Si tú sigues La chirigota Gaditana Pues es una cosa Y la murga almeriense Tradicional Pues otra Reivindicación Afinación Ejecución Entonces Pues eso Eso es verdad Que también Almería tiene un humor Particular Que no Por ejemplo Nosotros hemos ido Vamos a la calle A Cádiz Todos los años Parte de Almería Cuando acaba Almería Vamos a Cádiz Y nos damos Que el público Es diferente La acogida Es diferente Que aquí en Almería Aquí en Almería Pues es otro estilo Y entonces Pues bueno Ya está En cada grupo Que estilo coger Pero que bueno La ejecución Para mí Es la que me han dado En un concurso Si queremos Que el concurso Tenga Tenga calidad Y tenga dignidad Y tenga Pose Para que siga Toma falta De dos semanas ¿Cómo estarías tú En esos momentos previos? ¿Qué preparáis? ¿Qué termináis de última? El otro día Bueno Ultimando Seguramente Alguna letrilla De cuple Siempre falta Por esta fecha Que dices Pero el otro día Hablando con José Digo ahora En estos momentos Estaría ya Atacado Atacado ¿Qué te digo? En estos momentos Pues está uno ya Con los nervios A flor de pie Si faltan ensayos No faltan ensayos Ya ves fallos Por todos lados Porque Aunque vaya tú bien En este aspecto En los ensayos No he tenido tiempo De echarlos de menos Por varios problemas Personales Y Pero sí que es verdad Que ahora llega la fecha Y pica Y pica Entonces Ahora mismo Ya te digo Estaríamos con los nervios A flor de pie Vamos Esperando Las Las dos semanas Que quedan En este caso Es verdad Porque la chirigota Esperáis Esperáis eso Tío Esperáis ¿Gustará? Sí ¿Cómo caerá el repertorio? Sí Normalmente los ensayos Yo por ejemplo Los meto Poco a poco Y aprovecho El último mes O último mes y medio Ya Ahí le puedes trujar A la gente Porque está motivada Y se acerca Entonces ahí Vamos a apretar más Si apretas mucho al principio Como cinco o seis ensayos Que metíamos antes de septiembre Llegan quemados vivos a enero Y dices Me he equivocado Entonces ya depende La metodología de cada uno Pero por ejemplo Las chirigotas O las murgas En nuestro caso Tenemos que dejar letras Para ahora Porque no es como la comparsa Tenemos que dejar Para algo que vaya a suceder Si queremos meterlo Intentar jugar con la actualidad Y que cosa ultimamos Pues cortes Caídas de última hora En el popurrí Terminaciones de repertorio Musicalmente Vamos a ir a la calle Porque le preguntamos Preguntaba Sergio Os preguntaba vosotros Que sabéis de las modalidades De los cuartetos De las comparsas De las chirigotas Así que vamos a ver Que nos contáis Yo Te dije que iba a venir Cuando empezásemos El programa de las chirigotas Y aquí estoy No has cambiado la nota todavía Veis un nota está hecho Vamos a ir por las calles de Almería Preguntándole a la gente A ver que sabe De las diferentes modalidades Que hay en carnaval Está la cosa chunga Pero bueno Nosotros nos vamos por ahí Que nuestra gente Entiende de todo ¿Tú qué opinas yo? Nada Que otra vez se ha quedado de piedra Vamos a ello Y estamos preguntando A la gente Si sabe Las distintas modalidades De grupos Que hay en el carnaval Si te digo la verdad No estoy muy puesto En carnavales No sé Los diferentes grupos Que hay No sabes Si hay chirigotas Comparsas Hombre Si sé que hacen cosillas Hacen cosillas en el auditorio Hacen concursos Pero ya no te sé decir Cuántas modalidades Hay para el concurso Sabes que las chirigotas Por ejemplo Son cachondeos Sí hombre Lo sé por los carnavales De Cádiz Que siempre son Los que más repercusión Suelen tener Usted que es más De chirigotas De comparsas De cuartetos A mí me gustan más Las chirigotas Es que las chirigotas Tienen mucha gracia Y aparte de eso Puedo hacer las críticas De todo Del gobierno Y de mil cosas Ahí es donde ellos Se pueden vengar Pero bien vengados Uy chirigotas Comparsas Cuarteto Y nada más Ya está ¿Qué tal venía? Ya está Hay coros Un coro Me pilla un poco Pero bueno Comparsas Me quedan blanco Chirigotas Chirigotas Comparsas Y algo más Pero la verdad Es que no me acuerdo Mucho Me podrías decir ¿Tú sabes diferenciar Entre comparsas Y chirigotas? No Sé que va En el número de personas O algo así Va por el número de personas Sí Más o menos Y en los repertorios Las chirigotas Más cachondeos Pues hasta ahí No llegaba ya Se informa poco Y ya al final Te lo encuentras Cuando llegan las fechas Porque yo a día de hoy No he visto ninguna información Sobre lo que se va a hacer En carnaval Con lo cual Desconozco la programación Que tiene el ayuntamiento Programada Pues no sé Normalmente son más De temas sociales ¿No? O políticos Un cachondeo Cachondeo Claro Un cachondeo Pero de temas Serios Llevárselo a A lo cómico ¿Qué harías para que la gente Lo supiese? Para fomentar Que supiesen que hay una chirigota Que hay una chirigota Que hay una comparsa Pues darle publicidad Y explicar las diferencias Nosotros somos de chirigota El cachondeo Claro Donde haya la gracia A ver Tenemos muchos amigos gaditanos Y entonces claro Donde está la gracia Está en la chirigota A ver Explíquenme ustedes a esta gente Porque poca gente lo sabe La diferencia entre chirigota Y comparsa Hombre Hombre No hay mucha diferencia Porque las dos son cachondeos Nos reímos De los políticos actuales ¿Sabes? Ahí está la cosa En una está la gracia Y la otra está En el buen oído ¿Sabes? De la comparsa Soy de Cádiz ¿Qué eres más de chirigotas Comparsa Coro Chirigota Chirigota Y cuarteto Explícale a esta gente La diferencia Entre chirigota Y comparsa A ver Las chirigotas Son menos personas Y más cachondeos Y la comparsa Es mucho más seria Y más personas cantando A simple Resume ¿Vale? Él también me gusta Y sobre todo Los niños En la cantera Es que hay que Incentivar la cantera Como lo está incentivando Su hija Si no te la enchufes Vale Que lo pasáis bien Muchas gracias Dios tío Yo necesito un hombro Donde llorar Estoy desmotivadísimo Que no nos conoce la gente Que no sabe Que son las chirigotas Ni las comparsa ¿Tú qué es? Se nos está yendo De las manos El carnaval Tenemos que salir a la calle A cantar a tope Que nos conozcan Que nos vean Que digan Es tú una chirigota Es tú una comparsa Porque está la cosa Fatal Yo no sé tú Cómo lo ves Pero parecen más guiris Que tú No conocen El candado de Almería Me he desmotivado Voy a llamar Dios Momo Y que me lleve con él Con papelillos Con cabargatas Que nos dulce por todos lados Vámonos John En el próximo programa Seguro que nos conoces Yo